¿Cómo te quedas así? ¿Cómo te quedas así? ¿Cómo te quedas así? ¿Qué es lo que te quedas así? ¿Cómo te quedas así? No da nada uca, la pago pulo, cuaro No cip niñan, badan dingam tina yo Tu bubali uca, no cipumu dolamo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!